Llegó Navidad, pero tú no estás Sé que tú nos cuidas desde el cielo Y sonreirás, feliz Navidad Les quiero desear, que Dios nos bendiga y cuide a todos No sepas, feliz Navidad Feliz Navidad En la escuela de mi hija Pero el día de hoy, los que están en el coro de la escuela Van a cantar algunas canciones en la escuela Y vamos a ir a escuchar a mi hija y a sus compañeritos Así que acompáñenos, que me emociona todo esto Mamá orgullosa acá Acompáñenos, que vamos a ir también a apoyar a mi hija Estoy súper emocionada Vamos a la escuela Ahí está mi hija Vamos a ir a escuchar a mi hija I'm a caca es la cosa que se dice On a bright, a white, a Christmas day That is God the dream that we send to you From the land where long we slay Here we know that Christmas will be green and bright The sun shreds my day and all the stars at night The day, the day, the day, the day, the day Let me pray to say Merry Christmas to you Feliz Navidad 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 ¡Gracias! 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 Andrés, ¿cómo te sientes ver a tu hija? Súper emocionado, feliz. Bien, bien, bien. Orgulloso. Una felicidad que no se compara con absolutamente nada. ¡Nada! Me gusta ver a mi esposa y mi hija convivir de esta manera. Mi esposa le está enseñando la canción de la Guadalupana a mi hija en el piano. Ya me hago para acá. Deja de voltear la cámara. ¡Gracias! 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 ¡Mera, Anita! ¡Mera, Anita! ¡Sí te salió bien, hija! Es que yo no me acuerdo cómo hacer esto. Ay, no. Ok, ya está. ¡Mera, Anita! ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¡Mera, Anita! ¿Qué pasa? ¡Gracias! chiste pero si hoy te lo voy a hacer fácil y debajo y bajó Baja palpada, los ojos de los dedos son marcas que se dirigimos a los dedos y no tienen conocimientos en el domo pendiente o en el domo dulce. Y bendito. Ok, voy a agarrar el túnel que está. Ahora aviéntalo. Ahí va. Bueno, hemos llegado al final. Espero que les haya gustado. Gracias si llegaron hasta aquí. Y no se les olvide darle like a este video, a este vlog si les gustó. Y consideren suscribirse a mi canal mientras nos vemos mañanita. Muchas gracias. Dios me los bendiga. Chao. Gracias por ver el video.